Bien, triple acel, doble toe. No lo he colocado en el aire, pero se ha corregido y espléndida caída, ¿eh? Observen la velocidad. Triple bucle, sin ningún problema. Otro triple acel. Pues estaba completo, el eje un poco inclinado hacia adelante. Pero lo ha salvado. Doble acel, desde una entrada muy difícil. Tirueta saltada. ¡Gracias! 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 Triple flip, Euler, triple salto. Fantástica la altura. Triple luch, triple toe. Es que es un fuera de serie. Impresionante. Sería de pasos. Sería de pasos. Sería de pasos. Ha sido espectacular. Increíble, sí. Sería de pasos. Sería de pasos. Sería de pasos. Sería de pasos. Sería de pasos.